Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, con rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí. Gracias por ver el video.